Exactamente, nos vamos acá cerquita a Brasil, te voy a presentar en realidad el hombre más longevo que existe en el mundo, en teoría. Ahora viene a ver, se llama Andrelino Beira da Silva. Andrelino, ¿cómo estamos? Que dice tener 121 años, esto lo dice su tarjeta de identificación, esto es real, existe. Muy bien. 121 años, cumplió ahora en febrero mientras se recuperaba del COVID. Así como te lo cuento, ahí lo estamos viendo, él mismo se preparó la comida, padre de 7 hijos, 13 nietos, 16 viñetos y un tatarañeto, nació en febrero de 1901. No te puedo vivir. Imagínate todo lo que pasó, ahí está bárbaro, está mejor que todos nosotros. Es impresionante, May. Y lo que pasa es que según un diario inglés dicen que si se comprueba la edad real, entonces se convertiría, se está chequeando si el documento de identidad es real, capaz algún error de felipeo. Viste que por lo general aparecen así longevísimos en China, en India. Pero en Brasil raro. Pero en Brasil nunca lo escuché yo. Mucho garoto, mucho garoto, parece que llegó mucho carnaval y llegó al 121, así que bueno, si se confirma, si se comprueba en realidad que tiene 121 pirulos, pasa a ser el hombre más longevo del mundo. Acá nomás en Brasil, como debían decir, siempre son más asiáticos y tiene que ver con la alimentación y otras cuestiones. Acá están a coco y banana toda la vida en Brasil, así que bueno. Aforró y felixuada. Exactamente, festejó sus dos años. Este señor de 121 años se recuperó el COVID mientras cumplía el 121. Mirá, fantástico. Parabéns para vos, Andrelino. Le mandamos un beso muy grande a todos los hermanos brasileros también. Qué barro, fantástico. Dicho esto, no va para el Manchester City, no, para la ciudad nomás. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque se presentó el primer cine para perros. Ay, quiero ver eso. Chau chicos, me voy. Atrás de la otra pantalla hay muchos fanáticos de los perros y ahí lo estamos viendo. Te cuento un poquito. Los proyectos, está todo tuneado para perros y los proyectores tienen niveles de sonido más bajos y están más iluminados teniendo en cuenta las dificultades quizás que tienen los perros si lo pones frente a una pantalla como para los humanos, digamos. ¿Pero los perros cuando ven la película, la ven? La ven, la ven. Lo quiero al doctor Romero acá, por favor. Mirá, ahí está la pantalla, es una pantalla mini, está adaptada para perros, a los perros se les da golosina para perros y a los dueños, digamos, también. Ay, lo que deben hacer ahí. Ay, el olor a canil que debe haber ahí. Hay una terraza y el local tiene plaza para 33 perros y todos los lunes, vos que no tenés plan al lunes a la noche pero tenés un perrito, te podés mandar a este cine que parecería que la pasan bien. ¿Cuál es la temática? La película, por supuesto, las películas Zambol. Perrunes. Todos los perros van al cielo. Benji, todo alineado, por supuesto, con la platea canina, por decirlo de alguna manera. Mirá, bueno, ¿cuánto sale la joda? No, mami, te invitan, me te hago la foto. ¿Cuánto? ¿Y ahí pasan películas prohibidas para menores de 18 años de los perros? No, claro. No, 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 todo es así, ATP, apta a todo público. ¿Y cuánto sale la entrada? ¿Cuánto sale la entrada? 5 libras, algo así como 6 dólares y medio sería lo que sale, que incluye la entrada, una golosina. Pero el perro paga y la dueña o dueño también. Claro, el que se aborda. Es un curro divino. Esto es una buena noticia de lanzamiento. No, pues claro. En hechos, más de un beso. Pero bueno, pero pensá que paga el alquiler, la película, lo que comen, todo por 5 pounds sería la moneda inglesa, entonces disfrutar a mí me parece novedoso. Sí, como noticia de colores fantástica. Como novedoso no cabe duda. Como novedoso siempre el ingenio ante todo. Claro, yo creo que el dueño de la gente dijo, lo meto los lunes también con una opción. No, pero para mí la limpieza de aire. Claro, esto es complicado, pero bueno, está funcionando, hay mucha gente que se siente muy bien con los perros, con ese tipo de cosas, no es mi caso, pero no, bueno, pero hay gente que sí. ¿Ustedes tienen perros? Yo tengo un perro, Simón, que lo adoro, lo amo, pero no lo llevaría al cine. Todos tienen perros. Sí, yo tengo perros, pero no creo en esto, no es que no exista. Ay, bueno, se están metiendo conmigo en una. No, no, me gusta, ¿eh? Dije, como noticia fantástica, noticia fantástica. No creo que tenga vida, tendrá que dure esto. Sí, no, bueno, no sabe, puede ser, hay comunidades, puede ser. Yo resisto, resisto al perro en mi casa, a mis hijos. Ay, me encanta, por favor, resistiré. Esto no es para todos, es para algunos, así que a él le gusta lo lleva y al que no le gusta no lo lleva. Ha dicho esto, Calabrese, damos una vuelta y nos va a pasar para dónde, para Medio Oriente. Vamos a Medio Oriente. Nos vamos a Yemén, conoce de nombre, me imagino. Claro, ahí, en la punta. Ahí, en la franja, medio que ahí anda, ¿no? Sí. Sí, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? No vamos a correr otra cuestión política. Sí, por favor. Vamos a hablar de este hombre que tenía un récord anterior de apilar tres huevos, uno arriba del otro. Hácelo, por favor. Se superó a él mismo en Turquía, en Estambul, con este video que te voy a mostrar, que hace un nuevo récord Guinness, acá tenemos nosotros, porque vamos a probar con Calabrese cuánto podemos hacer, pero mientras vamos a ver a este joven. A ver, el lapinador de huevos. Se llama el chico Mohamed Muket. Ay, pero este lo va a romper. Mohamed Muket. No, no lo rompen, mira, Dani, está todo hecho. En serio, pone uno sobre el otro, qué equilibrio. Está esto en cámara rápida, quédate la respiración en la panza, pero mirá, ahí está, ahí está, ahí lo logró el chico. Si está sofóbico, te hace un error. Ahí, sí, mirá, ahí está, así que bueno. Acá tenemos los huevos. Está tan manchado. Vení vos, vos, que sos más canchillo que yo, son huevos crudos, no están cosidos. Sí, son huevos, ahí está el escribano Pratomurfi. Pratomurfi, claro. Ah, son más piola, pero no podés. Vos ponés el segundo, Calabrese. Chicos, se mata, no existe. Se va a caer, Maya. Se va a caer, vamos a hacer una tortilla. Es imposible. No, no, no. Pará, partimos de un, acá hay un truco de magia. ¿Por qué en papel? El tokur ese tiene un papel. Un colchoncito. Un colchoncito. A ver si podés. A ver, Calabrese. Yo creo que pongas un, ¿no? No, no lo hizo, ni Colón pudo, ni Colón pudo. No, amor, pero no le creo de eso donde era. Para mí que lo cachó. No, no lo cachó, porque lo muestras. Tenés este, vos, ¿sabés? A ver. Pero, mi amor, en la filmación se puede hacer todo. Ah, ese está cachado. Son huevos colorados los dos chicos, ¿ves? Quiero aclarar. Vos decís que cambias y color... No, no sé. No, no es muy difícil, Calabrese. Claro, así, todos así. Te lo ponen acá, el pan. Ahí va. Y así todo. ¿No sabés que podía ir? Ahí va. Me parece que estás haciendo un poquito de trampa. No, si nadie está bien. Claro. Qué inteligente. No, pero ni con uno. No muevas la mesa. Cachalo, cachalo. No muevas. No muevas. Qué linda que querés. Te queremos, Maya. Te queremos. De la mesa, querida. Es hermosa, es hermosa. Y ya te dije, me adenchaste de la mesa. Por favor. Vos lo que querés es que te levanten en Belípe. Ahí va, lo lográs, lo lográs, lo lográs. ¿Qué pasa, Cala? ¿En qué estás pensando? Le tengo miedo, eh. Lo lográs, lo lográs. ¡Bray! Bueno, que el intento bien vale, Maya Chávez. Preparamos una tortilla en día. Sí, queremos aclarar que los vamos a utilizar. Porque entonces ya está diciendo, ¡Ay, que está desperdiciando la comida! ¡No, tirado! Nunca, nunca. Acá no se está haciendo absolutamente nada. Absolutamente nada. Bueno, una más contamos, les parece. Bueno, indudablemente, gracias. No tenemos el récord Linen, pero ni por ahí. Pero tuvimos la onda de hacerlo. Exactamente. Bueno, Cala, mirá cómo te cambia de tema. Te digo, ¿querés ganarte vos 150 dólares? Sí, ¿qué hay que hacer? Ya, hay que apilar huevos. Ya, apilar huevos no es lo nuestro. ¿Qué hay que hacer? Romperlos puede ser más nuestra especialidad. Sí, me sale más fácil. Bueno, escúcheme esto. Se contratan extras para casamientos que se les paga 150 dólares. ¡No te puedo creer! El tema es así. Vos capaz alguna vez no nos dimos cuenta y existió. Y nos usaron. Entonces, ¿para qué es esta gente? Para que la fiesta no decaiga, para que bailen todo el tiempo, para que asisten. Mi amor, ¿sabés quién lo hace eso? ¿Quién? Vos. No, hay una famosa modelo conductora. Y obvio, mi amor, cuando la contratan por presencia tiene que hacer. Y ella lo hace con gusto, porque recibe un bruto sobre. Porque es conocida. Obvio. Pero estimo que estos son míos. Estos son extras. No lo conocen a mí. Bueno, y acá en los boliches también. Cuando yo hacía la época de boliche, chicos, los boliches están encerrados. Sí, sí. Ah, estaban las chicas y los chicos, las lindas y los bonitos para levantar la noche. Bueno, los contratan para que los invitados pasen un buen momento. Viste que la fiesta a veces decae, la música capaz, no sé, ni idea, capaz tan raro. El humor general. Exacto. Entra la pata a flambear y no les copa. Entonces, exacto, estas personas están contratadas, están vestidas como si vinos que están disfrazados ni nada, entonces como que agitan y arrancan. Muy buenísimo. Bueno, de esto se está haciendo una industria para todos. 150 dólares. 150 dólares. ¿En qué dónde es, amor? Esto es en Estados Unidos. ¿Qué estado? Me voy ya. ¿Y cómo surgió esta confesión? Porque sé que es algo que viene pasando desde hace rato, pero ahora trascendió, digamos, públicamente. Un tiktoker estaba, ahí estamos viendo, en la boda. Ah, y Nacho Rodríguez. A grabar, me dijeron que no grababa. Bueno, ahí explico un poquito, no llego a leer. En la boda que vine a grabar, me dijeron que no grabara a dos invitados y yo pregunté por qué. Y es que son infiltrados contratados por los planners para que bailen y así los otros invitados se animen. Exactamente. Ahí está. O sea, entonces esa confesión de ese tiktoker trascendió que los infiltrados, digamos, de alguna manera, no aparecían en los videos. Porque después de donde casás y tenés a cinco pibes que no tenés ni idea quiénes son. No sé quiénes son. Es para lío. Claro. No sé quién es. No sé quién es. No, pero si no lo me dejó yo, lo tenés. Pueden comer también, ¿no? Claro. Ah, no pueden comer. No, pueden comer ni ir al baño. Como que ahora salen de la puertita atrás cuando se arman el baile, bailan, agitan un poco y chao. Ese es el trabajo concreto y las wedding planners, más que nada, en los casamientos, son las encargadas de contratarlos y los que tratan de que no salgan en los videos. Maya es una derivación de los famosos que van a los Oscars y no tienen con quién ir y contratan el acompañante o acompañante. Exacto, los extras. Vamos a hablar literalmente de la palabra extra. Así es, cara, así que esto sucede. Me quedé así. Si querés nos vamos a bailar, 300 dólares hacemos entre los dos. Vamos los cuatro. Vamos los cuatro. Y nos metemos todos. Te levantamos la fiesta, que mañana te levanta la fiesta. Sí, claro. Así es. Yo la plomojo enorme, Maya Chacra. Sí. Me encantó. Bueno, ahí está. Me encantó, me encantó, me encantó. Porque no sé si hay uno más o no hay uno más. Va a haber en un ratito.